El secretario de Protección Civil en Guerrero, Marco César Mayares Salvador, informó que derivado de las últimas lluvias registradas en la entidad, se ha brindado atención a la población afectada, principalmente en la región de la Costa Grande, a causa de varios sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional. Indicó que en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, fueron retirados 36 árboles que cayeron sobre distintas vialidades, así como la tierra y piedras de 35 derrumbes que se registraron en distintos tramos carreteros. De manera preliminar, se han contabilizado afectaciones por inundación en 102 viviendas y tres casos más por daño estructural, ocasionado por reblandecimiento de suelo. Hemos tenido algunas afectaciones que tienen que ver principalmente con el desbordamiento de ríos, en el que es Coyuca, el abasto lagunar de la comunidad de Albejuco, tiene algunas afectaciones. Seguido de esto, la cuestión del río Entetitlán, también en Tecpan, tenemos la misma situación, y el río de Petotlán, en este mismo municipio. Pero sí tenemos afectaciones, entiendo que son menores en viviendas, afortunadamente tiene que ver más con el tema de deslizamiento de material, derrodamiento de rocas, de caída de árboles, de colapsos en carreteras y principalmente lo que tenemos hasta el momento. El titular de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Cuauhtémoc Galloso Pérez, dijo que hasta el momento se ha atendido la caída de 12 árboles en distintas colonias del municipio, el colapso de un poste de energía eléctrica de la CFE en la colonia universitaria Sección 2, así como el arrase de enramadas por el alto oleaje que se presenta en la zona poniente del puerto de Acapulco. Hemos atendido 12 árboles, 12 caídas de árboles en distintas colonias, palapas caídas en playa Piedela Cuesta por el alto oleaje y piedras a punto de caer en la colonia Jardín Palmas, un muro de una casa, son los reportes. El secretario de Protección Civil en Guerrero, Mayares Salvador, precisó que fueron aperturados los ocho refugios temporales en los municipios de Ciguatanejo, Petatlán, Tecpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez, los cuales dan atención a más de 300 personas evacuadas como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos y arroyos. Mencionó que personal operativo mantiene vigilancia sobre los niveles de ríos, arroyos y lagunas, a fin de poder emitir los avisos oportunos para la población. Puntualizó que para este jueves 27 de agosto, en Guerrero continuará el potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, descargas eléctricas y rachas de viento debido a la onda tropical número 31 que recorrerá el sur del país en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.